¿Qué dijeron? Ay, trae un buen viernes. ¿Quién es así el cuerpezón? El cuerpezón, sobre todo la estatura, más o menos, no la llevamos ya para mí. Pero estás fuerte, Enrique. Se esconde mucho, Enrique, con los sacos y todo eso. Noticias, quién sabe si hay ya toda la vida, pero cargadores en la Mercedes siempre andan pidiendo, entonces más vale que... Está preparado, qué bueno, hermano. No, bueno, a ver, aquí nuestra super power girl. No, no, pero bueno, qué bueno. Qué envidia que ustedes iban al gimnasio. ¿Y tú qué das deportes? A ver, ¿por qué? Mira, doy deportes, que ironía, y no practico ningún deporte, ¿no? Pero sí me gusta verlo y hablar de ellos, ni criticar a los jugadores y a los deportistas. No, pero sí, algo, no, nada. No, no, nada. Ay, ¿por qué no te apasiona nada, hermano? Algo está mal psicológicamente. O sea, sí me gusta, pero... Algo anda mal en tu vida, hermano, no pasa nada. ¿Por qué no te apasiona? No, no, no. Ok. Oigan, vamos con un videíto por ahí que les tengo guardado hace mucho. No, 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 no Gracias. 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 Gracias.